Andamos rolling en la calle con la pampara prendía Andamos rolling en la calle con la pampara prendía Andamos rolling en la calle con la pampara prendía Aquí estamos loqueras, pasamos una fría De catanga pa' los pinos y prendimos mala mía La mujer es así calada con su muña tan ardía Con este sandungueo la tengo prendía El que me tiene de mala bala tan ardía Pa'l que está paqueteando que Dios me lo bendiga Andamos rolling en la calle con la pampara prendía Si ratillo el metal, tu mujer va a ser mía Me dice papi en cuatro con la verde prendía Las cones son mías, esas chapas son mías Tengo una punto rojo pa'l que hable porquería Me force con el patrón que tú no tienes giga Chippela, 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 chippela Que lo que es mami chula Chippela, 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 chippela Con la glu en la cintura Chippela, 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 chippela Que lo que es mami chula Chippela, 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 chippela Con la glu en la cintura Andamos rolling en la calle con la pampara prendía Andamos rolling en la calle con la pampara prendía Andamos rolling en la calle con la pampara prendía Chipeala, pásamela con un par de tiros, te caemos a tus bloques y te volvemos un güiro. Es que ando con un coro de asesino y con un par de maluquitas que me rolan los finos. La menos lo menea cuando mi tabla chipea, lo bajo por fe de tus aves, una vuelta fea. Mi verso de las notas lo tengo en hogares crea, el Gretti de los Gretti es casi que de tu aldea. De barrio calentón, la diabla con su culón, le estoy tirando arroz y quiero bajar pan de chon. Estoy frío con los monos, yo lo cojo en carmalón, yo monto la vocea y rele pon el sazón. Chipeala, 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 chipeala. En la cintura tengo a Messi, que estás loco por tirarte un gol. ¿Qué hacer con un chipero si tú no tienes valor? La 40 no la tengo y me compré una 22 Y te martillo a tu menor como que si fuera una glove Dime a quién, 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 quién Pa' soltarle pa'l de 100, 100, 100, 100 Dime a quién, 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 quién Tengo una moña de 100, 100, 100, 100 Deja que me ponga un chiste y cartilero pa' chipiarte O deja que me compre pa'l de balas pa' frenarte Tú ves que montame en un tempo pa' que te mate Te va a compartir con esta nota que guardáte Andamos rolling en la calle con la pam para prendía Andamos rolling en la calle con la pam para prendía Andamos rolling en la calle con la pam para prendía Andamos rolling en la calle con la pampara prendida Andamos rolling en la calle con la pampara prendida Andamos rolling en la calle con la pampara prendida Andamos rolling en la calle con la pampara prendida El fucking body ya, hey Baje planta o planta con mi flow picante Y me beso en planta como estaba antes Ahora estoy alante y no soy arrogante Tengo un flow del kilo en algo traficante Sigo para adelante y no le paro la derrota En hojas de macota enrolo pa' subir la nota Mujeres que me miran mujeres que se sufoca A mí me dicen la lateca, soy el loco que las toca Humilde, sencillo, pero nunca me guillo No me mira mal fácil que te la retrillo Baje con unas abuel que tengo de capotillo Estoy enfermo de la mente pero sano del bolsillo Chipela, 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 chipela 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 Que lo que es mami chula Chipela, 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 chipela Con la glu en la cintura Oye que lo que es, yo Ya no era ciudad del humo, ahora es los Pino City La ciudad del gatillo, oíde Andamos con el Forer, con la varilla Con el que anda con los aliens J.D.L.M.C. A.R. Produciendo Neural Music Dímelo Mikey 404 La Real Compañía Los Reales Si usted no es real, usted no está ahí Le llega C.B.L.M.C. Perch C.B.L.M.C. S,u, C.B.S. Gracias por ver el video.